Partieron Por el centro en el primer lugar Tivo Javi Con cuerpo bien, segundo a Precio y Felipe Se dan de Diosa por el lado, el trío Cuarta de Hispania En el quinto, Rafa Nadal Sexta, China Cup Pasa al sexto, el último Rafa Nadal En octavo, el Golden Rainbow Noveno, John John Décimo, queda por fuera Charrasqueado, un décimo octopo Situo décimo, desgañitado Último a cuatro, Lágrimas del Sol Al girar la curva China Cup pasó al primer lugar Segunda, el Día Diosa, 3-0 por fuera Petit Fili, cuarto Antio Javi, quinto el Golden Rainbow Sexto, Bismarck y séptimo, Rafa Nadal Por el centro, al entrar a la tierra En octavo, John John Noveno, octopo, décimo, desgañitado Un décimo, Charrasqueado, último Cuatro, Lágrimas del Sol por el lado interior China Cup dos cuerpos, segunda, el Día Diosa Tercero a Bismarck y cuarto, el Golden Rainbow Por el lado interior, doscientos metros finales Quinto, más abierto, Rafa Nadal A corta intensidad, los últimos metros Petit Fili por fuera, Rafa Nadal con Bismarck China Cup por detrás, Rafa Nadal pasó al segundo lugar Este ha iniciado, otro viento, Rafa Nadal pasó al primer lugar Dos cuerpos de la Rafa Nadal, segundo a Bismarck Tercero queda China Cup por detrás El Día Diosa El segundo para Octopus, y séptimo Más abierto, Charrasqueado Octavo, lugar para John John La reina del Sol, último es tres lugares My Golden Rainbow, Tío Javi E India Diosa